Hey hola que tal a todo el mundo, yo soy Mati Man, bienvenidos a este nuevo video donde les voy a hablar de la mejor serie de la galaxia, del universo, de la vida, de la historia Anne with an E Ya son tres temporadas que puedes encontrar actualmente doblada al español con subtítulos en su idioma original, como quieras no hay excusa, en Netflix Así que aquí te voy a dar mi opinión de la serie completa de las tres temporadas que abarca, para que te antojes, le des una oportunidad y te lances a ver esta gran y magnífica serie Y si tú ya la viste sabes de lo que estoy hablando, hashtag renew Anne with an E, maldita sea, CBS, Netflix, escúchanos Iniciamos con malas noticias, cancelaron la serie, en la tercera temporada dijeron, pero ya explicaré la razón y ya te explicaré por qué esto no afecta tu experiencia al verlo La historia de por sí, para muchos no puede ser muy atrayente, de hecho para mí en un principio no lo era, ni siquiera sabía qué carajos era eso Simplemente es la cara de una niña mocosa, pelirroja, flacucha y pecosa, ¿no? Pues de esta niña flacucha, pelirroja y pecosa te vas a terminar enamorando perdidamente Me refiero a que es un faro de luz en la oscuridad Es este tipo de personajes de los cuales no te puedes soltar más con ella, la apoyas en todo A pesar de que sabes que a veces se pasa de lanza, a veces es bastante impulsiva y hace cosas que no debería hacer Pero aún así a ti te importa, te vale, te vale el mundo Dices, no, pues ella tiene razón y pues la justificas, la justificas por todo Porque es un gran personaje, es un personaje que acaba hasta llegar a tu corazón Y te prende ahí y ya no puedes dejarlo ir, no puedes dejarlo ir Y el repertorio que acompaña a Anne en el viaje, bueno, ni qué hablar Los odias, los amas, los disfrutas, te encariñas Es magnífico el desarrollo de personajes en esta serie Pero vamos a ver algunos antecedentes antes de hablarle a la historia Anne es una historia clásica de Canadá, de hecho es la obra literaria más importante del país Como en Colombia aquí sería Cien Años de Soledad Allá Anne, la de las Tejas Verdes o Anne de Offscreen Gables Sería la obra estandarte representante literaria de Canadá Escrita por Lucy Montgomery que por cierto tiene una historia muy parecida a la de Anne Así que el autor se refleja en su obra Ahora sí, más o menos te digo así la simnosis Una niña huérfana es enviada a Green Gables o Tejas Verdes Donde la esperan los hermanos Cotbert, Marilla y Matthew Los cuales están ansiosos por adoptar un niño Un niño para que los ayude en las labores de la granja El errorcito empieza cuando les llega es una niña Que para esos tiempos que son de época ¿Qué época es? ¿1800? Se tiene establecido que las mujeres a la cocina y ya ¡Anda a lavar los platos! ¡No es la machista! Sí, tiempos rudimentarios que se le va a hacer La cuestión es que necesitan un niño para que les ayude en las labores de la granja De su finca de Green Gables de Tejas Verdes Y les llega a esta niña pelirroja Aquí comienza el conflicto Porque Anne hará todo lo posible por encajar Y quedarse definitivamente en Green Gables Siendo ya su hogar para siempre Ese podría ser su objetivo general Pero un mar de complicaciones se le vienen encima Porque ella es una chica bastante, bastante peculiar Tiene una parla literata, poeta Grandilocuente Que te deja perplejo para una niña Y para los propios personajes dentro del universo Dicen ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? No te entiendo nada Pero es que ella es muy inteligente Expresa su amor, expresa su cariño Como dije anteriormente, es un faro de luz Por lo que mucha gente le repela eso Y dice No, ¿qué está pasando? No entiendo, no entiendo a esta niña Y la ven como un bicho raro Además de que sus ideas están muy adelantadas a su tiempo Pero ahí está el detalle Que en el personaje todos estos movimientos ideológicos Fluyen de forma natural Fluyen con el personaje Fluyen porque ella es así No viene con calzador No viene porque ya sabes lo políticamente correcto ahora es lo que manda Así que te lo tienen que meter con un calzador No, aquí es bastante natural, bastante agradable Y de nuevo, vas de la mano con ella Y recordé de pronto que el mundo real era amplio Y que un variado campo de esperanzas y miedos De sensaciones y de emociones Esperaba a todos los que tenían el valor de avanzar Hacia su vastedad Habían escuchado algo más romántico Bueno, bueno, ya te dije un poco de la trama Un poco de qué va, ¿no? Pero dices, ok, esto suena como una novela O como una historia y un cuentico muy charrito de Anita la huerfanita Pues no Dentro de lo simple hay cosas maravillosas Y este es el caso de Anne with an E La verdad yo no sé ni cómo llegué a esta serie Simplemente me la encontré en Netflix El día del estreno Tenía el control, no tenía nada que ver Y le di play sin saber nada O sea, el título era Anne with an E Anne con una E Anne con E No me dice mucho, ¿verdad? Y la verdad es que no tenía idea de que fuera basado en una obra tan importante Tampoco tenía idea de que ya se hubieran hecho bastantes producciones alrededor de Anne Series live action, spin-off, hasta animes Entonces, carajo, es una historia que en verdad ha impactado Y acá es una nueva reinterpretación Y es la que me tocó a mí vivir Y esto es lo que siempre les digo a la gente que les recomiendo esta historia Solo necesitas ver el primer capítulo Solo darle la oportunidad al primer capítulo Y si ese primer capítulo no te atrapa Ok, deja la serie Solo fue eso, solo fue eso para mí Ver el primer capítulo Y fue un mar de sentimientos Reí, sonreí Y lloré Muy fuertemente Porque conecté de inmediato con este personaje Con el cual podría decirse que no tengo mucho en común De acuerdo a su situación Pero Pero es tan agradable Y tan trágico a la vez que Que no sé Lo tuve que seguir Al final me terminó Llenando de alegría interna Es ese tipo de obras De ese tipo de historias Y de ese tipo de producciones Que cuando las ves te da ganas de abrazarla De decir Gracias por estar conmigo No sé Ya me estoy poniendo Ya me estoy poniendo todo cursi Pero es la verdad En el primer capítulo Yo lloré Al final lloré Y lo curioso Es que con esta serie No se llora Tanto de tristeza Más Que de alegría Habían escuchado Algo más romántico He llorado muchas veces Viendo Anne Mientras todos ríen Que en otras producciones O en otras series Cuando muere un personaje Aquí es en verdad Muy empático Todas las situaciones que ocurren Son universales Ya sabes Lo básico del amor Lo básico de la familia Lo básico de los amigos Cosas que no apreciamos mucho Amé esta serie Es mi serie favorita de la vida Y ahora que terminó Hashtag Renew Anne with an E Maldita sea Después tengo un vacío Tengo un vacío Que ahora quiero explorar Con los libros Son ocho novelas originales En las cuales está Todo el desarrollo Del personaje Desde que tiene Trece años más o menos Hasta una edad adulta Incluso su descendencia Entonces estoy fascinado Por explorar ese universo Tengo descargado Los libros en PDF Así que no puedo esperar A leerlos Pero me gustaría Tenerlos en físico Ahora La razón de su cancelación Dirás Bueno Se la cancelaron No ha de ser tan buena Si la cancelaron No es porque la gente La haya visto Bien Según mi investigación previa Anne with an E Es una producción Canadiense Cuyos derechos De distribución Netflix Los adquirió Y ellos Pues la distribuyeron En su plataforma A nivel mundial Así que Todo el mundo la tiene Lo que pasó Para que Para que se cancelara La serie Fue que Los altos mandos Dentro de la cadena CBS En Canadá Que producía la serie Le pareció Que estaban Que en vez de estar Invertiendo En su producto Nacional Estaban dándole Más dinero A Netflix De lo que Podrían Estar invirtiendo En su propio Circuito Nacional Por lo que Netflix Y CBS Ya nos empezaron A llevar bien Y fragmentaron Y dijeron Ok Entonces cancelamos La serie Porque la verdad Es que le estaba Le estaba yendo Bastante bien Hay una fanbase Bastante importante Y si no me creen Pues solo hay que ver La gran campaña Que se le ha hecho Para que se renueve Con varias publicitarias En Canadá Y en Times Square Que la fanática Logró conseguir Pues con su esfuerzo Y todo Entonces Hay mucha gente Interesada En que siga Obviamente Yo estoy apoyando Desde lo que puedo Con hashtag En Twitter Y con este video Porque no Si Vayan a ver la serie No se van a arrepentir La pueden ver Con quien sea Y cualquier persona En serio Tu abuelo Tu papá Tu mamá Tu gato Tu perra Tu perro Les va a encantar Les va a fascinar Les va a llegar A calentar El corazoncito Cuando vean El primer capítulo Y se enamoren Vayan directo A Twitter Vayan directo A Facebook Vayan directo A Instagram Con el hashtag Renew Renew And with an E Pídanselo a Disney Pídanselo a Amazon Pídanselo a todo el mundo Para que la rescate Y maldita sea En fin Gracias por ver este video No olvides hacer Todo lo que los youtubers Te dicen al final De cada video Pero en este video O sea Y en este canal Like De campanitas Comentarios Y todo eso Lo que quieras Ahí está Libre Para que Me destroces Me critiques Y me mates Nos vemos en un próximo video Yo soy Matthew Man Chao Tu realidad Es efervescente Hermosa Y te hizo quien eres Capaz de ver Y soñar Lo que es posible ¿Quién es Angkonunae? ¿Quién es